Hace 15 años o un poquito más, casi 20, cuando no existían las redes sociales, conocí a una influencer analógica, una influencer que lo era sin que existieran todavía las redes sociales. Después se hizo mi amiga, porque laburamos juntos en un diario, se llama Candelaria Yamun. Candelaria Yamun tenía un blog que se titulaba Viajé como el orto. Y en ese blog, que se hizo bastante famoso, un montón de gente lo seguía, contaba sus aventuras en el transporte público. Eran años en los cuales todavía no se había producido la renovación de la flota de trenes, en los cuales todavía no había sido el trágico choque de 11 que, después de asesinar a 51 personas, despabiló al sistema político de que ahí estaba pasando algo importante. Y lo que mostraba Candelaria con ese blog era la sensibilidad de alguien que forma parte del pueblo y que sufre lo mismo que sufre la mayoría de la gente. Bueno, ella había vivido un tiempo en La Plata, con lo cual también daba cuenta de que para el orto se viajaba entre Buenos Aires y La Plata. Eso después también mejoró después de muchas muertes en esa autopista. Con lo cual no es algo que se circunscriba especialmente o exclusivamente al escenario donde ayer por la madrugada fue asesinado Daniel Barrientos. Pero la verdad que en ese lugar, ahí en la matanza profunda, en Virrey del Pino, en el lugar donde un tiro terminó con la vida de este colectivero que tenía 65 años y que se iba a jubilar dentro de un mes, la mala pata, la mala leche también. En ese lugar lo que se manifiesta es la desidia total en todos los aspectos de la vida. Y ahí viajar como el orto es parte de una experiencia que es más general, que es vivir como el orto. Entonces, lo que ocurre, hoy lo recordaba Jairo, que se puso a averiguar cuál es la frecuencia del 620, ahí a la altura del lugar, calle de tierra, donde ayer fue asesinado Daniel Barrientos. El bondi pasa cada 40 minutos cuando la frecuencia es buena. O sea, cuando están dando bien, pasa cada 40. Cuando están dando mal, cosa que muchas veces nosotros informamos acá que las propias empresas deciden porque consideran que no es suficiente el subsidio que embolsan para la tarifa que cobran. Entonces, ahí lo espacian más y ahí pasa cada hora, hora y media. En esos casos, cuando pasa cada hora, hora y media, a la gente la chorean, a la gente que está en la parada. Porque está un montón de tiempo en un lugar que es peligroso y que no tiene seguridad. Y también lo que ocurre a veces cuando no la chorean es que se calientan tanto con el chofer al que están esperando hace una hora y media que cuando llega lo quieren cagar a trompadas. Esto que, para observadores superficiales en la realidad, desde sus cómodas poltronas en barrios acomodados o desde un asiento de cuero de un auto con chofer, dicen estamos al borde de la descomposición social o de la desintegración social, en realidad es producto de un fenómeno que viene desde hace un montón, desde hace casi 50 años, desde que la dictadura militar inauguró un modelo en el cual la desigualdad es la norma, en el cual no importa que una parte de la gente viva como el orto. Viaje como el orto, coma como el orto, viva como el orto, trabaje como el orto y en definitiva no tenga ninguna perspectiva de que eso vaya a mejorar en el futuro. ¿Por qué digo la dictadura? ¿Por qué la pongo como momento inicial? Bueno, porque antes de la dictadura había pobreza, había desempleo, pero eran del 5%. Y había gente que discutía en los años 70, en los tempranos años 70, y discutía a veces a los tiros respecto de que era un escándalo que en un país como el nuestro, un país en el que crecen los cultivos con solo tirarlos al campo porque llueve y crece la soja, crece el trigo, crece el maíz, crece el girasol, que en un país como el nuestro hubiera ese 5% de pobreza o de desempleo. Hoy la pobreza llega al 40%. El desempleo sigue bajo, pero los sueldos a 3 de cada 10 trabajadores no le alcanzan para salir de pobres. Y esa realidad es la realidad que ayer hizo estallar la furia después de una gota que rebalsó el vaso, como nos decía Samuel, el chofer amigo de Daniel que entrevistamos acá, que fue el asesinato de su compañero. Ahora, la política que viene fracasando en dar respuestas a aquellos que viajan como el orto, que comen como el orto, que trabajan como el orto, que en definitiva viven como el orto, hasta ahora se hacía la distraída respecto de esto. Hay desde hace dos años un sistema de camaritas en los colectivos, de cámaras de seguridad en los colectivos, que no funcionan. Están instaladas en, creo que cerca de 2.000 unidades y solo funcionan en 7. ¿Por qué funcionan solo en 7 las camaritas? Porque no tienen el chip 4G para que le transmita esa cámara al centro de monitoreo la señal de lo que está viendo adentro del colectivo. Hoy, el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, habló sobre esto a la mañana con María Odón. Yo no puedo colocar cámaras en la propiedad privada de una empresa. Esto no es una cámara en la vía pública. Estamos hablando de que es una cámara que va en una unidad que es propiedad de una empresa. El centro de monitoreo funciona. Lo que necesitamos es que todas las empresas pongan el chip y empiecen a transmitir. Estas últimas semanas vinimos hablando acá de que el sistema de transporte tiene lo peor de lo público y lo peor de lo privado. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuesta mucha plata, que es lo que en general le suelen achacar a lo estatal, que es costoso, los elefantes blancos y demás. Pero encima sirve para enriquecer a esos privados que, dice el ministro de Transporte, el gobierno no puede intervenir. Bueno, esos privados son concesionarios de un servicio público. Un servicio público que tiene subsidios muy cuantiosos del Estado Nacional, del Estado Provincial, en este caso para las camaritas estas. Y que en algunos casos también tienen subsidios de los municipios. Entonces, la verdad, considerar que es un ámbito privado el de los colectivos es simplemente ver una mitad del vaso. No es ver el vaso completo ni abordar el problema en su complejidad total. ¿Qué es lo que debería hacer, me parece a mí, el gobierno para resolver el problema de la gente que labura, que usa el transporte público porque básicamente se traslada a su lugar de trabajo? O sea, hace crecer al país, hace que se paguen impuestos, hace que las empresas ganen guita. Ahora, ese viajar como el orto, ese vivir como el orto, es algo que, bueno, se tolera en la medida en la que se tolera la desigualdad. Porque los empresarios que han concentrado cada vez más la propiedad de las líneas de colectivos, hay dos grandes grupos, Metropol y Dota, que tienen casi la mitad de las líneas que surcan en la capital y el conurbano, se han enriquecido muchísimo. Los dueños de las líneas que no son parte de estos dos grupos gigantescos también se enriquecen a lo pavote. Se enriquecen embolsando millones y millones de pesos en subsidios que salen del bolsillo de un Estado que financiamos todos nosotros. Entonces, la verdad, la responsabilidad de esto que pasa, de este viajar como el orto cotidiano, es de muchos actores. Es de la provincia, en este caso, eso está muy a la vista, porque la responsabilidad de dar seguridad en estos barrios de La Matanza es de Sergio Berni, que ayer encima se fue a hacer el Rambo y lo terminaron cagando a trompadas. Después terminó amenazándolos a la noche en televisión, a los que le pegaron. Es del ministro de Transporte de la provincia, es del Ministerio de Transporte de la Nación, es también en parte de la policía de la ciudad, porque el policía que intervino en el tiroteo, que todavía está investigándose y tiene que esclarecerse, era un policía de la ciudad que estaba volviendo a su casa, ahí en La Matanza, ahí en Virrey del Pino. En fin, es responsabilidad del gremio, que en 2008, por ejemplo, dejó de reclamar las cabinas para los bondieros. En 2007, 2008 había habido un reclamo muy, muy airado de parte de los delegados de que les pongan una cabina, porque había mucha inseguridad. En un momento el gremio dijo, no, ok, listo, eso no hay problema, no lo reclamo más. ¿Por qué? Porque era un costo para las empresas y porque nadie lo quería financiar. Bueno, esas cabinas ayer le habrían salvado la vida a Daniel, por ejemplo, y las dejó de reclamar un gremio que la vez pasada tuvo tomada su sede porque viene negociando salarios por debajo de la inflación desde hace un montón de tiempo. ¿Qué hizo la gente ayer, la gente que trabaja en los colectivos? Bueno, un estallido de furia que incluyó pegarle como le pegaron, la verdad, desmedidamente a Sergio Berni. El propio Sergio Berni lo minimizó, yo no creo que sea para minimizar, pero también creo que tenían sus razones. Y creo que lo que hicieron después, durante la tarde, que fue autoconvocadamente, espontáneamente, hacer una huelga, es la única manera que tienen los laburantes de llamar la atención sobre que arriesgan su vida todos los días al subirse al colectivo en el que trabajan. Y es cierto, mucha gente los puteó porque no se pudo volver a su casa, porque tardó, porque no tenía el colectivo, porque viajó más como el orto que de costumbre. Pero es la única forma en la que pueden llamar la atención para que la política, que muchas veces aparece mirándose solamente el ombligo, alguna vez mire a esas paradas del colectivo de la matanza al fondo. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Verco.